Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas desde el estándar y total.com en Abraactiva 2013. En esta oportunidad estamos con la presidenta de la muestra, Rosana Nardi. Rosana, ¿cómo están viendo la muestra a nivel de concurrencia, a nivel de cómo la están viendo los mismos expositores? ¿Qué devolución están teniendo en estos primeros días? Bueno, estamos realmente muy conformes, muy contentos porque hoy que es el día jueves, la concurrencia de público a esta hora de la mañana, a las 10 de la mañana, ya es impresionante. En la ruta todas las camionetas están entrando directamente para el estacionamiento. Así que los expositores están muy contentos. Ayer el día miércoles también, fue un día muy bueno. Estuvimos conversando con algunos expositores y nos dijeron que el público, y por experiencia nosotros también ya lo sabemos, que el público que viene el día miércoles es tal vez un público muy específico, que viene ya con un negocio en la cabeza, o para ver dos o tres cosas puntuales. Y así que ellos lo aprovechan mucho y lo valoran mucho también al público del miércoles, que si bien es cierto es menor que el del jueves y viernes, pero es muy específico. Tiene que ver quizás con la calidad y la calidad del visitante, ¿no? Claro, claro, claro. Por ahí para los expositores no es tan importante que haya mucha gente, que haya muchas escuelas, que haya mucha gente paseando de la ciudad, sino más bien que haya productores. Y bueno, en Agroactiva se dan las dos cosas, hay cantidad y calidad, especialmente el jueves y el viernes. Perfecto. Más allá de lo que tiene que ver con los negocios en sí, esta es una muestra de campo, el campo ha venido a comunicar muchas cosas, tenemos mucha concurrencia de dirigentes, tanto políticos, de cámaras, etc. ¿Cómo están viendo este tema también de la difusión un poco de lo que son las problemáticas del sector? Bueno, nosotros estamos teniendo permanentemente reuniones, ayer estuvo el gobernador Bonfatti, también estuvo el ministro de Industria de la provincia de Córdoba, bueno, va a venir creo que mañana también viene Macri, Buzzi también y va a estar por acá. Bueno, nosotros en Agroactiva le damos difusión a todos de todas las banderas políticas, abrimos las puertas, los recibimos, los acompañamos y bueno, les permitimos que expresen sus ideas a todos y después el productor sacará sus conclusiones. Perfecto. ¿Qué esperarían ustedes para estos próximos días, teniendo en cuenta que ya al segundo día uno ya ve que la muestra es un éxito a nivel de concurrencia? ¿Qué podríamos esperar para los próximos días? Yo creo que mañana viernes, en general, lo que dice la experiencia y siempre se viene repitiendo, el viernes es el día más fuerte de concurrencia de público, así que si hoy vemos las calles así como las vemos, que están llenas de gente, mañana te diría que explota. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, Rosana. Bueno, gracias a ustedes.